Buenos días, mi nombre es Ainoa y te doy la bienvenida a este sexto día del devocional de semana santa que estamos realizando desde la comunidad cristiana el día de hoy. Me gustaría invitarte a que me acompañes a la lectura para hoy que se encuentra en el evangelio de Juan capítulo 19 y voy a leer primero desde los versículos 28 al 30 y luego del 41 al 42 dice así después de esto como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed había allí una vasija llena de vinagre así que empaparon una esponja en el vinagre la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca al probar Jesús el vinagre dijo todo se ha cumplido luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu versículo 41 en el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca pusieron a Jesús allí cuando leemos este texto quizás se nos viene a la mente una sensación como de final triste verdad de derrota y poniéndonos en la piel de los discípulos de los seguidores de Jesús ellos habían estado pues siguiéndole y aprendiendo durante años no un aprendizaje teórico sino que habían convivido habían comido habían dormido con Jesús habían sido testigos de sus señales y milagros no y incluso habían estado dispuestos a dejar todo por seguir muchos de sus seguidores huyeron cuando Jesús fue arrestado pero otros muchos fueron testigos del sufrimiento del maestro no su tortura y su final cruel en esa cruz el pueblo de israel si vamos un poquito más al contexto vivía bajo bajo el dominio y la opresión del imperio romano y desde la antigüedad ellos esperaban por un mesías que se les había prometido quizás esperaban a un hombre poderoso un guerrero un rey que les iba a libertarnos de sus enemigos pero vemos a este Jesús no un hombre nazareno un carpintero un hombre sencillo humilde manso y aparentemente pues derrotado en una cruz vemos que no encaja quizás con sus expectativas no sin embargo para los discípulos el ministerio de Jesús el convivir con él tuvo un impacto tremendo para sus vidas transformó por completo sus vidas y les dio una nueva esperanza y un nuevo propósito y ahora después de leer este texto nos encontramos estos hombres pues destrozados abatidos tristes quizás preguntándose ahora que no ese maestro había muerto ahora que todo había acabado y quizás estaban experimentando la mayor incertidumbre de sus vidas como tú y yo podemos estar sintiéndolo ahora que no tenían ni idea de qué es lo que iba a pasar pero poco después si lees el capítulo 20 Jesús una vez más transforma todo y transforma esa tristeza en alegría y vemos que María una de las seguidores de Jesús va a la tumba a ungir su cuerpo y lo que se encuentra es una tumba vacía no sólo una tumba vacía sino un Jesús resucitado a un Jesús vivo lo que en principio parecía una derrota se convierte en la mayor victoria de la humanidad con su sacrificio y su resurrección Jesús había derrotado al pecado y a la muerte y tú puedes preguntarte bueno vale pero seguimos pensando no y si seguimos pecando mientras estemos en esta tierra vamos a seguir haciendo lo vamos a seguir haciendo aquello que no agrada a Dios pero podemos decir que Jesús perdona nuestros pecados porque la biblia nos dice que si creemos en su sacrificio si nos arrepentimos y si confesamos que Jesús es el Señor de nuestra vida y tenemos una relación con Dios nuestros pecados son perdonados no sólo los que hemos cometido ya sino los que vamos a cometer y también vence a la muerte y puede decir lo mismo pero seguimos muriendo y si seguimos muriendo físicamente pero Jesús lo que vence es una muerte espiritual que significa el estar separados para siempre de Dios como consecuencia del pecado esta vida no se acaba cuando morimos físicamente sino que luego de la muerte hay una eternidad que vamos a vivir y el sacrificio de Jesús nos da la posibilidad de vivir esa eternidad en el cielo sin dolor sin enfermedad sin sufrimiento llena de felicidad en la presencia de Dios y por otro lado el sacrificio de Jesús implicó un acto de fe increíble él era consciente de todo lo que iba a tener que pasar de su sufrimiento pero no le importó por amor a ti y por amor a mí él tuvo momentos de verdadera angustia en donde incluso llegó a pedirle al padre que parara todo el plan pero vemos como antepones la voluntad de Dios a su propia voluntad humana y él decide confiar en el poder que luego de su muerte le iba a resucitar y le iba a dar esa victoria y tú y yo podemos aprender de esa fe hoy porque eso es lo que Dios a lo que Dios nos está llamando a tener fe después de resucitar Jesús se aparece varias veces a sus discípulos pero en una de ellas estaba allí el discípulo Tomás Tomás había dicho cuando le dijeron que Jesús había resucitado él había dicho no yo no voy a creerlo hasta que no lo vea y hasta que no meta mis manos en sus heridas no era tanta en la tristeza el abatimiento que sentían que eran incapaces de recordar que Jesús les había dicho que iba a resucitar y Tomás no no lo creía no entonces Jesús se le aparece lo confronta con con cierto amor no como él siempre suele hacer le enseña sus heridas incluso le invita a meter sus manos sus dedos en ellas entonces Tomás cree y Jesús le dice creíste porque viste felices son los que confían en mí sin haberme visto Jesús nos está llamando a tener fe a confiar en él aunque no podamos verlo y él nos promete felicidad al hacer esto una felicidad duradera no nos está llamando a tener fe en que él está en medio de las circunstancias hoy a confiar en que aunque estemos pasando momentos de incertidumbre aunque no sepamos qué va a pasar hoy qué va a pasar de aquí a una semana unos meses con nuestro trabajo con nuestra economía él está en control y quizás los seres humanos tendemos a poner nuestra fe o nuestra confianza en estas cosas no en la estabilidad económica en el trabajo pero déjame decirte que todo eso se acaba todo eso puede durar un tiempo pero no nadie te promete que va a durar para siempre pero jesús a eso es cierto que no lo puedes ver físicamente no es tangible a nuestros ojos no pero te puedo asegurar que si depositas tu confianza en él podrás experimentar una paz increíble que va más allá de cualquier circunstancia y una paz que es duradera que no se acaba es ahora en estos momentos de prueba e incertidumbre donde nuestra fe tiene que ser puesta en práctica jesús dijo yo les dije esto para que encuentren paz en mí en el mundo ustedes tendrán que sufrir pero sean valientes yo he vencido al mundo y podemos confiar en esa promesa de que jesús ya ha vencido pero también jesús nos está invitando a confiar en ese sacrificio que realizó hace más de dos mil años a confiar en que como estamos celebrando esta semana por amor él murió en una cruz y resucitó que ascendió al cielo y que un día volverá para que podamos estar juntos con él para siempre por la eternidad esa es la promesa que jesús tiene para ti hoy y quiero dejarte esta reflexión ¿tú dónde estás poniendo tu confianza? vamos a orar Señor te damos gracias porque podemos esta semana recordar ese sacrificio increíble que tú hiciste en la cruz Señor gracias porque tú una y otra vez superas todas nuestras expectativas Señor superas todo lo que nosotros podemos alcanzar a pensar Señor gracias Padre porque no merecíamos que tú fueras a esa cruz no merecíamos que murieras por nosotros pero aún así lo hiciste por amor de que no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor tú estás en control Señor y te pido que nos ayudes a redirigir nuestra confianza a ti Señor gracias te damos porque podemos celebrar esta semana ese sacrificio Señor que nos da la vida eterna y te pido Señor que cada uno de nosotros podamos tener ese encuentro contigo y ponerte como el Señor de nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén así que esto es todo por hoy y quiero invitarte a que sigas conectado mañana que vamos a tener el último día de devocionar el día 7 y va a estar genial así que no te lo puedes perder Chao 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 Chao